Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis hambrientos de inglés? Bueno, pues bienvenidos de nuevo a esta sección de Vocabue Learning porque hoy te voy a enseñar 15, nada menos que 15 palabras nuevas para añadir a tu diccionario mental. Son 15 palabras relacionadas con prendas de vestir. De hecho, son prendas de vestir. Es ropa, pero nos van a venir muy bien porque muy prontito vamos a poner otra lección nueva en el curso básico de inglés y estas palabras las vamos a utilizar para ilustrar los ejemplos de esa nueva lección. Así que si no te la quieres perder, pues ya sabes, suscríbete y toca la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo. Hoy, como te digo, vamos a aprender a decir 15 nuevas palabras. Presta mucha atención, vamos a tratar de poner en práctica nuestras listening skills, nuestras habilidades de escucha y en la segunda parte del vídeo intenta repetir después de mí cada una de estas palabras para practicar tu pronunciación. ¿Quieres ver cuáles son? Pues aquí te las traigo. Dress Vestido Dress T-shirt Camiseta T-shirt T-shirt Skirt Valla Skirt Trousers Pantalones Trousers Sweater Interes Salgo Sandalias Sandales Boots Botas Boots Pijamas Pijama Pijamas Coat Abrigo Coat Jacket Chaqueta Jacket Globes Guantes Globes Cup Gorra Cup Hat Sombrero Hat Scarf Bufanda Scarf Scarf Good, good. Now repeat after me. Genial. Ahora repite conmigo. Dress Vestido Dress T-shirt Camiseta T-shirt Skirt Falda Skirt Trousers Pantalones Trousers Sweater Jersey Sweater Shoes T-shirt 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 Z-shirt Sandals Sandalias Sandals Boots Botas Boots Pijamas Pijama Pijamas Coat Abrigo Coat Jacket Chaqueta Jacket Globes Guantes Globes Cup Gorra Cup Hat Sombrero Hat Scarf Bufanda Scarf Pues hasta aquí las 15 palabras de hoy. ¿Qué tan parecido? ¿Te sabías algunas? Seguro. Y si no es así y has aprendido alguna palabra nueva, pues aunque ya solo sea por eso déjame un like. Como te comentaba, puedes ver más palabras en la sección de vocabulario y ampliar tu vocabulario poquito a poco. Y estas de hoy especialmente te van a servir para entender los ejemplos de la próxima lección del curso básico de inglés que te dejo por aquí. No te lo pierdas si quieres aprender inglés desde cero porque vamos muy despacito. Puedes ver los vídeos todas las veces que tú quieras. Te dejo ejercicios en la descripción para que también pongas en práctica lo que vemos en los vídeos. Y como siempre, cualquier duda que tengas me la dejas aquí en los comentarios del vídeo que yo en cuanto pueda te respondo. Así que espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos pronto en la próxima lección. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!